Hola como están, bienvenidos a tu espacio de tecnología, bienvenidos a un video más de aquí de tu rincón tecnológico Hoy te voy a contar mi experiencia con este Mi Note 10 Lite y contándote obviamente los puntos positivos y negativos de este gran teléfono Así que comencemos de una vez con los puntos positivos y negativos, lo mejor y lo peor de este Xiaomi Mi Note 10 Lite Ok y vamos a empezar a hablarte acerca de lo bueno de este dispositivo y bueno sin duda alguna el tema más positivo y que me gustó tras que lo vi y lo desempaqueté fue el tema del diseño Si, claramente yo creo que cualquiera lo puede confundir con un móvil de gama alta ya que los materiales de construcción usados son premium Tenemos cristal como material de construcción tanto por delante como por detrás y por los alrededores tenemos los marcos metálicos lo cual está muy bien Tenemos aquí la curva en pantalla que ahorita vamos a hablar más acerca de eso en el apartado de la pantalla que me gusta bastante Tenemos acabado 2.5D, el tacto a la mano de verdad que se siente muy muy premium, la persona que lo tocaba que le decía que tal cuanto lo ves este móvil no es un gama alta totalmente El tamaño me parece cómodo, eso si me gustó muchísimo 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 Ahora la funda que trae en la caja que ya te digo es de muy baja calidad procura comprarte una funda de mayor calidad porque también no es una inversión muy baja como para que no proteja muy bien tu celular Así que te recomiendo de entrada comprarle una buena funda ya que no es un modelo nuevo ya hay fundas abundan en el mercado así que búscate una funda de muy buena calidad Ahora otra cosa con respecto al diseño que como que no voy a decir que no me gustó pero tengo que darte el dato es que tanto por la parte trasera la ubicación de las cámaras no está acorde al día de hoy Porque hoy por hoy la moda si quieres verlo así es tener los módulos de cámaras rectangulares o cuadrados Sin embargo este Mi Note 10 Lite conserva ahí el módulo de cámara antiguo, el modelo antiguo que era una línea vertical que va de arriba hacia abajo y esto conserva O sea que vamos a ver que este diseño de las cámaras, la ubicación de las cámaras está como en el 2019 Lo mismo por la parte delantera es un móvil de gama media alta y tenemos el típico notch del año pasado ahí por la parte superior Ya saben ustedes la tendencia el día de hoy para las cámaras frontal son los agujeros en pantalla o incluso ya se está hablando de cámaras debajo de la pantalla que no se ven Entonces en este temita el diseño ahí para que lo tengas en cuenta no está tan acorde al 2020 pero tampoco está del todo mal ya es cuestión también de gustos Ok aquí va otro punto positivo creo yo y es el tema de la pantalla Primero ya te dije me encantó el diseño, las pantallas curvas a mi en lo personal me gusta Entiendo que hay muchos de ustedes que no les gusta, a mi en lo personal me gusta Entonces como yo estoy haciendo la review les repito siempre les voy a decir lo que yo pienso Pero si ustedes me dicen sabes que Alejandro no me gustan las pantallas curvas déjenmelo saber en los comentarios De ya le digo que la pantalla es super AMOLED o sea que tiene una muy buena interpretación de los colores Eso sí en el tema de la curva cuando tienes un fondo blanco ahí los bordes como que negrean un poco Esto ocurre en todas las pantallas prácticamente que son curvas No es algo exclusivo de este modelo, azulean un poco pero yo estoy dispuesto a pagar el precio si quieres verlo así Porque me gusta este tipo de pantalla Ahora si no te gustan las curvas y vas a ver estos que azulea o negrea un poco en los fondos claros No te va a gustar del todo ¿no? Entonces ahí ya tendrías que tomarlo en cuenta y quizás para ti va a ser un punto negativo Pero en este caso a mi me gusta la pantalla es curva no hay muchos problemas con que negrean o azulean un poco los bordes Entonces para mi no hubo ningún problema El tamaño de esta pantalla como te dije al principio me parece espectacular son 6.47 pulgadas Al día de hoy parece un número no tan grande y si se siente bastante cómodo a la mano Para cualquier persona de manos pequeñas, manos medianas, manos grandes le va a venir muy bien este móvil Por cierto esta pantalla tiene soporte para contenido en HDR10 Tenemos una protección Corning Gorilla Glass en su quinta versión O sea que miren yo lo usé prácticamente sin protector de pantalla como están viendo Y no tiene ninguno por cierto de fábrica ningún protector y no se me rayó, no hubo ningún problema Y otra de las cosas también que me estaba olvidando que me gustó demasiado fue el tema de los nicks de brillo En este móvil tenemos 600 nicks de brillo cosa que cuando estamos usándolo a plena luz del día Y con el sol de frente tampoco es que es una pantalla deslumbrante como la del Note 20 Ultra Pero no nos falta brillo lo cual agradezco muchísimo porque aquí ya te repito en la ciudad de Santa Cruz El sol pelecha prácticamente todos los días y siempre uno tiende a usar obviamente el tema de la pantalla a plena luz del día Y en este móvil no hay problema Entonces segundo punto negativo primero el diseño después la pantalla Y ahora vamos por el tercer punto positivo de este móvil y es el tema del rendimiento en general ¿Por qué? Porque está potenciado por un Snapdragon 730G Que la G supuestamente es para gaming, ahorita te voy a explicar más Y bueno, ¿qué te puedo decir? No tuve ningún problema en correr las aplicaciones más pesadas por así decirlo al día de hoy Ni qué decir en juegos, la verdad la jugué en una calidad decente incluso ya llegando así bordeando a rendimientos de gama alta Probamos emuladores y no tuvo ningún tipo de problema en correrlo Entonces en rendimiento creo que no vas a tener ningún tipo de problema Esta versión en la que yo estuve probando en las de 6 GB de RAM en multitarea también no tuvimos ningún problema Ya sabes, tenemos aquí un video exclusivo de pruebas de rendimiento de este Mi Note 10 Lite Y salió bastante eiroso este dispositivo Ahora, continuando hablando del rendimiento, hablamos de la RAM Hablemos del almacenamiento Y acá creo que va uno de los puntos negativos que ya te voy a hablar más adelante Pero es que no tenemos expansión mediante tarjetas micro SD Y 128 GB Yo te diría que es suficiente pero no para todos Tienes que tenerlo muy en cuenta Por ejemplo yo ya sobrepasé los 130 GB de almacenamiento El móvil que tengo es el Note 20 Ultra es de 256 No estoy teniendo problemas Pero si tendría que irme a un Mi Note 10 Lite Obviamente tuviera problemas porque de los 128 no me cabría toda mi información Y bueno, no podemos ampliar mediante tarjetas micro SD Y eso es algo que tienes que tener muy en cuenta De hecho creo que es el tema más negativo de este móvil Que no podamos ampliar memoria Bueno señores, otro punto positivo El tema de la batería Y aquí voy a ser rápido señores No la voy a voltear 5260 mAh Te va a dar para que uses dos días de batería Depende del patrón de uso Pero si eres una persona que no le das mucho palo Si no juegas mucho Dos días tranquilo de batería te va a durar Si eres alguien gamer que juega prácticamente unas 5 horas al día Te va a durar el día tranquilamente Quizás te dure un poco más hasta el otro día O sea un día y no sé Pues un cuarto o una mañana más Pero no vas a tener problema para nada en el día De eso te digo ya No vas a tener problema Digamos si eres una persona que sale muy temprano Y vuelve muy tarde en la noche Te va a durar muy muy bien la batería Incluso te va a sobrar Lo bueno es que también viene con carga rápida de 30 watts Lo que nos asegura cargar el móvil En menos de una hora y media Una hora 25 más o menos me cargaba Para una gran batería Esto está muy muy bien el tiempo Ok sigamos avanzando Y ahora vamos con uno de los puntos También agridulce entre positivo y negativo Pero inclinando la balanza Creo que son más las cosas buenas En el tema fotográfico Ahorita te voy a decir por qué Porque sencillamente este móvil De día toma muy muy buenas fotografías La verdad es que el modo macro También me gustó bastante El gran angular se comporta bien En general tiene muy muy buenos resultados Pero aquí hay un pero Un pero que no me gustó Y cuando lo comparé con el A71 Ahí me dejó también más descolocado Y es que en el tema del modo nocturno Al sacar fotos en la noche No se comporta tan bien como quisiéramos ¿Por qué? Porque bueno el A71 Obtuvo mejores resultados en la noche Que este Mi Note 10 Lite Entonces en general De día toma buenas fotos Graba buenos videos Pero de noche es su talón de Aquiles señores Así que ojo 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 Si quieres este móvil Para tomar muchas fotografías nocturnas De seguro no es la mejor opción Yo he probado ya el Mi Note 10 normal Y la verdad en ese caso Si daba unos resultados muy interesantes En el modo nocturno Incluso equiparándose con el Note 10 Plus Que lo comparamos y con el P30 Pro En este caso no es así señores Si quieres algo mejor Yo te recomiendo Para que tomen mejores fotografías nocturnas Juntarte unos 40 dólares extra Que es la diferencia con el Mi Note 10 normal O en lo mejor de los casos Juntarte unos 60, 80 dólares extra E ir por el Mi Note 10 Pro Que totalmente es muy superior En temas fotográficos Entonces por eso te digo En el tema de fotografía No es un punto positivo del todo Si por las tomas diurnas Por el lente macro Por el lente gran angular Pero en las tomas nocturnas No, no me gustó mucho el resultado Tratándose ya de un móvil De gama media alta El Nova 5T de noche Seguramente le da su cuera Y también el A71 le ganó Entonces sin duda alguna El talón de Aquiles te repito Es el modo noche de este Mi Note 10 Lite No vas a tener muy buenos resultados Ok, y ya entrando ahí A los temas negativos de este móvil Hagámoslo rápido Uno de sus temas negativos Es el tema del software ¿Por qué? Porque ya hay móviles de gama baja Disfrutando MiUI 12 Y este que está en la gama media alta Aún no lo recibe Y eso que hoy lo he comprobado Por si hoy me llegaba Y me callaba la boca No, no tenemos MiUI 12 señores Seguimos con MiUI 11 A pesar de que obviamente Tenemos Android 10 No recibimos la última versión De la capa de personalización De Xiaomi Y esto es un punto para abajo Para este móvil El segundo punto positivo Que ya te comenté Y que voy a dejarlo en claro Es el peor punto de este móvil Es la no expansión Mediante tarjetas micro SD Y ojo Me estaba olvidando comentarte Quizás tú me dices No, pero Alejandro Me voy a comprar la versión de 256 No existe versión de 256 De almacenamiento Y creo que eso es un principal error En este Mi Note 10 Lite Porque al no tener no expansión Deberían tener una versión de 256 Entiendo que Xiaomi Obviamente quiso dejar esto Para los hermanos mayores Mi Note 10 Mi Note 10 Pro Pero tenlo en cuenta 128 es la máxima capacidad De este Mi Note 10 Lite Y para mí me queda corto Yo no lo mediaría este móvil Para ti ¿Cuánto ocupas en tu teléfono? A ver Revisa ahorita en tu móvil ¿Cuánto ocupas de tu memoria? Y si estás bordeando Los 80, 100 GB No, no es una buena opción No lo haga compa No se compre este Mi Note 10 Lite Por temas de almacenamiento Y por último ya para terminar El último punto negativo Es el tema del sonido Aquí ya nos ponemos más exquisito Porque al tratarse de un móvil Ya bordeando los 3000 bolivianos Más de 400 dólares 430 dólares El sonido no es de lo mejor No tenemos sonido estéreo Quizás no podamos exigir Un sonido estéreo En esta gama de precios Pero cuando damos el máximo volumen El sonido no es de lo mejor Ni tampoco es tan fuerte Así que yo esperaba un mejor sonido Quizás en este rango de precio No me agradó del todo Pero bueno Esos son los tres puntos principales Negativos de este Mi Note 10 Lite Ok y ahora por último Vamos a hablar acerca del tema del precio Este Mi Note 10 Lite Aquí en Bolivia lo podemos pillar En 2820 bolivianos Que al cambio en dólares Son 405 dólares Déjame aquí abajo En tu país A qué precio se puede pillar Este Mi Note 10 Lite Que es la de 6 de RAM Con 128 de almacenamiento Considero un precio bueno Si vemos en la balanza Obviamente por mucho Son mejores los puntos positivos Que los negativos Pero ahí el negativo Influye harto en el tema Del almacenamiento Tienes que tenerlo muy muy en cuenta Espero que haya sido de su agrado Espero que les haya ayudado este video Cualquier duda Consulta o comentario No olviden aquí Escribirlo en los comentarios O también seguirnos En todas nuestras redes sociales Que voy a responder Todas sus preguntas Mi nombre es Alejandro Felipe Nos vemos en un próximo video Chao Chao